Está con nosotros el Presidente del Banco de Seguros del Estado, José Amorín Valle, bienvenido. José, gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con su actual rol como Presidente del Banco de Seguros del Estado. Usted ha destacado recientemente lo que son las utilidades generadas por la institución en el año pasado, en el 2020, lo que ya se ha aportado por parte del Banco para el Fondo Coronavirus, por ejemplo, las perspectivas de crecimiento que se mantienen pese a la pandemia para este año 2021. Me gustaría partir por ahí. ¿Cuál es la realidad actual y qué rol juega para la sociedad y para la situación económica compleja que vivimos actualmente en el país? Bueno, el Banco ha tenido un año muy bueno, un año con utilidad récord. Tenemos una utilidad de aproximadamente 67 millones de dólares el año pasado. Es histórico, nunca tuvo esa utilidad el Banco. Y esto se debe a una cantidad de cosas. Primero, básicamente las inversiones del Banco han sido inversiones acertadas y ha tenido un crecimiento muy importante. Y prevemos que este año, en el año que estamos, el año 2021, va a ser una cifra bastante mayor. Es decir, el Banco está funcionando bien. Funciona bien en el área de competencia pura, digamos en toda esta área en que estamos compitiendo con una cantidad de compañías privadas, multinacionales, importantes, que hacen muy bien su trabajo. En esa área nosotros tenemos un poco más del 40% del mercado y las 5 compañías que nos siguen a nosotros tienen también algo parecido a un 40% del mercado. Esto es competencia pura. Tenemos un área que es el área de accidente de trabajo. Esto es monopolio puro. Entonces, en este tenemos un monopolio, y yo siempre lo explico, es un seguro especial porque lo contrata el empresario para el trabajador. O sea, el que elige, el que tiene que contratar es el empresario y el beneficiario es el trabajador. Ahí tenemos servicios de excelencia, tenemos un hospital nuevo, hecho por el gobierno anterior que es excepcional, es un referente para rehabilitación en toda la región, no solo en Uruguay, en toda la región, es muy bueno. Cuando pase esto seguramente los vamos a invitar a verlo porque vale la pena verlo. Y tenemos una prima, una tarifa que se puede bajar. ¿Lo van a bajar este mes? Este mes de febrero baja un 6% promedio, ¿no es cierto? El banco va a tener un 6% menos de ingreso. A algunos eso le va a bajar. Al que le baja menos le baja medio punto y al que le baja más le baja un 12%. Pero nosotros entendimos que si teníamos el monopolio para nosotros es una responsabilidad. Yo lo he dicho ahora que tengo en el banco y lo he dicho históricamente. Y el que tiene un monopolio tiene la obligación de prestar un servicio de excelencia al menor precio posible. ¿Usted está de acuerdo con los monopolios en el país? En principio yo no soy hincha de los monopolios. En general no soy hincha de los monopolios. ¿Y qué explica que haya monopolio en ese rubro en particular? ¿Qué justifica esto? Justifica que quien elige no es el beneficiario, es el empresario. Si ustedes... Y hoy nosotros, desde siempre, el Banco de Seguros tiene un hospital y hoy tiene un hospital de excelencia. Entonces, si esto se abriera a la competencia, una compañía privada puede elegir cualquier mutualista que no tiene el expertise ni la capacidad para los servicios que estamos nosotros a un precio más bajo. Y es lógico, un empresario va a elegir el precio más bajo, naturalmente, hasta justificando que en su empresa no va a haber accidentes. Entonces, nosotros decimos, bueno, esto es lo mejor, tenemos un monopolio, lo que queremos hacer es tener los mejores precios. Y nos hemos comprometido en estos cuatro años a bajar por lo menos, piso, un 20% la tarifa de accidentes de trabajo. Y ahí he tenido críticas, siempre beneficiando a los empresarios y no a los trabajadores. En realidad, los trabajadores tienen el mejor servicio que pueden tener. Y nosotros en eso estamos haciendo un gran esfuerzo para que se mantenga la excelencia en el servicio a los trabajadores. Y naturalmente queremos aportar, desde donde estamos, un granito de arena para ir bajando el costo país que es tan necesario para que haya más empleo. Así que en eso estamos trabajando muy bien. Y una tercera área, la más grande, es el área previsional. Nosotros pagamos las jubilaciones de la SAFAP. Ahí hay algunos... Esta área está en competencia, pero de hecho estamos solo nosotros. Y cuando usted ve que en un área que está en competencia está solamente el Estado... No está en buen negocio. Usted dice cualquiera, dice, ¿no? Por algo no están, no será buen negocio. Y en realidad el tema, le falta mejorar el diseño para que entren las privadas. Yo creo que sí es necesario que entren las privadas. Quiero competencia. Es bueno para que todos hagamos el mejor esfuerzo para darle el mejor servicio a los jubilados del Uruguay. Así que ese es un poquito el panorama general que tenemos hoy en el Banco de Seguros. El año pasado dimos, como usted anunciaba, 30 millones de dólares de nuestras utilidades al Fondo Coronavirus. Este año daremos con gusto lo que nos pide el Gobierno porque es un momento, obviamente es un momento para hacer todos los aportes que podamos y estamos muy contentos de haber tenido esta utilidad para poder ayudar en el tema de las vacunas, en todo este tema del coronavirus. Y estamos trabajando en eso. Lo quiero llevar al tema del seguro obligatorio de automóviles que usted también lo ha mencionado en los últimos días. Y de hecho ya concretó el pedido a la UNASEP y al Ministerio del Interior para que lo controle, para que lo... Ayer nos reunimos con UNASEP. ¿Ayer? Ayer tuvimos una reunión con UNASEP. ¿Y qué respuesta tuve? Hoy es probable que me reúna con el Ministro de Rañaga. ¿Usted quiere que se controle más porque la gente no lo está cumpliendo, el seguro obligatorio? En los autos, en los autos... A ver, el SOA, todos los seguros de autos tienen el SOA, ¿no? A los seguros más grandes, el SOA es el seguro mínimo. Entre un 6 y un 10% de los autos no tienen SOA. Eso cómo se da, porque uno cuando va a empadronar o reempadronar el auto, se lo exige, ¿no? Se lo exige. Al año siguiente no lo pago más. No lo pago más. Las motos, se estima que las motos casi un 50% de las que están empadronadas, obviamente no tienen SOA, y de las que están empadronadas, un 50% no tienen SOA. O sea que en las motos es enorme la pasión. ¿Qué pasa con estos temas? A mí me dicen, ¿y es para ganar más ustedes? No, nosotros no vamos a ganar más. Nosotros vamos a hacer que todo el mundo pague, pero estamos en competencia. Así que como estamos en competencia, lo que es seguro, casi seguro, es que va a bajar el precio del seguro SOA. Lo que va a pasar es que va a ser más justo. ¿Por qué hoy? Hoy las compañías aseguradas cubren todos los accidentes donde haya daños personales, tenga o no seguro. Cubrimos las que no tienen seguro SOA. Y esa cobertura se la cobramos a los que pagan. Así que lo que nosotros pretendemos es que paguen todos para que paguen menos. O sea, yo tengo un accidente teniendo seguro, donde la culpa es de la otra persona, la otra persona no tiene el seguro, entonces el que termina pagando es el seguro de la persona que tenía. En el caso de los daños a la otra persona, no. Suponemos que hay dos que no tienen. Hay daños, el SOA paga, las aseguradoras pagan. Ahí el Banco Central y el UNASEP distribuye quién tiene que pagar de acuerdo a una cantidad de temas. La compañía que pagó, pero contra alguien que no tenía seguro, va contra él, trata de repetir. A ver si puede cobrar lo que pagó. Si cobra, bien por él. Es un trámite administrativo, da trabajo, es complicado. Si cobra, bien por él. Pero es bien probable que no cobre. Y si no cobra, no cobra. No cobra porque la persona no tiene capital para responder a eso. Y si no tiene SOA, es bien probable que no tenga capital. Es probable. El porcentaje es alto. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros? Bueno, pretendemos que todos paguen. Y baje el precio. Claro, baje el precio. Pero me dicen, ¿ustedes van a ser tan bondadosos de bajar el precio? No, no es que seamos bondadosos. Es que estamos en competencia. Y como yo quiero vender más SOA, si gano dinero, yo bajo el precio para vender más que mi competencia. Entonces, el precio... Por eso que a mí no me gustan los monopuidos, se me gusta la competencia. El precio baja solo. Ese argumento sirve para los que pagamos y podemos apoyar esto. Pero para el que no paga, ese argumento no. A ver, el que no paga, nada, ningún control sirve. Eso está claro. Entonces, ¿cuál es el argumento con el cual se va a hacer que haya más SOA? La fiscalización. La fiscalización. Y que haya multa. Y que haya multa. Sí, claro. ¿Y eso cómo se puede llegar a controlar? Si ahora no se controla. Es bastante sencillo. En realidad, si hay cámaras en todo el país, a la cámara se le pone un control. Las aseguradoras le dan toda su base de datos de las matrículas que tienen pagado el SOA. Las cámaras lo confrontan con los números que pasan. Salta cada uno que no paga el SOA. Y multa automática. Sí, automática. Se cruza la información. Es bastante sencillo. Bueno, hay que hacerlo. ¿Por qué no se hace si es tan fácil? Bueno, todavía, porque no... ¿Requiere una inversión importante eso? No, no es una inversión grande. Porque en realidad, nosotros tampoco cobramos las multas. O sea, las compañías aseguradoras no ganan nada con esto. Ganan justicia. Y nosotros queremos que los seguros bajen. En eso ganamos. Las multas se distribuirán entre una SEV, para que haga campañas en favor de la seguridad vial y en contra de los accidentes. El Ministerio del Interior, para que controle. O sea, nosotros en esto no ganamos nada. Y como no ganamos nada, es más fácil decir, nos quedamos quietos, que lo haga otro. Bueno, pero en realidad no ganan nada, ¿no? Porque si la tendencia a no pagar el SOA se profundiza, es menos gente pagando seguros. Y por lo tanto, los números... Subimos la tarifa. No, no, en estas cosas nadie pierde. ¿Entra en un círculo complejo? ¿Se compensa subiendo la tarifa? Nadie pierde en el negocio. No, pero cuanto más tenga que subir la tarifa, más gente se va a pasar al lado negra. De no pagar. En algún momento van a tener que empezar con la fiscalización. Yo lo que quiero es que paguen todos. Si pagan todos, van a pagar menos, y vamos a estar todos conformes. Si se fiscaliza, esto va a pasar. En las motos es más complicado. Con las motos ni siquiera se fiscaliza. Le iba a preguntar sobre ese tema en particular en el interior. ¿Qué pasa? El control de los motociclistas es menor. O sea, no se usa casco, me imagino que el seguro tampoco es algo muy común. Si no tienen patente, es mucho más difícil, sin duda. Yo el otro día estaba en una radio hablando de estos temas y llama una señora, o manda un mensaje, una señora de salto. Dice, yo tengo moto y pagué el SOA dos años. Y después me di cuenta que era una idiota, porque mis amigos no tienen, ni siquiera la tienen patentada. O sea, nada, no paga nadie. Entonces yo tampoco pago. Dígalo, Morín, que en eso tienen razón. A veces alguno habla a favor de uno en este programa. Igual que es terrible que digan eso, ¿no? Esa afirmación así como... Pero es que es así. Digo, pero es así. Entonces, digo, tenemos que saber cuál es la realidad y ver cómo la enfrentamos. No es solo pagar, no es solo recaudar. Es que el SOA, o sea, lo que establece, o sea, justamente es para un control de la seguridad de los vehículos. O sea, que cumplan con todos los requisitos de seguridad. El SOA es un seguro obligatorio para cubrir los daños a las personas físicas. Esto es del año 2008. Ha funcionado bien porque el que tiene auto en general tiene seguro. Claro. El seguro de auto es el que no se vende, es el que la gente viene a comprar. Un seguro de vida es muy difícil de vender y hay que salir a venderlo. Y complicado el seguro de auto, uno se queda quieto y la gente viene a comprar. Entonces la gente, ese seguro lo tiene. El seguro de auto, todo, hasta el más completo, tiene el SOA adentro, porque es el daño a las personas físicas. Ahora, hay uno que es solo el SOA. Esa es una ley que se venía trabajando mucho tiempo antes, que se votó en el 2008. Y bueno, queremos que se cumpla. Es obligatorio. ¿Cuándo es la idea del comienzo de la fiscalización y el valor de las multas que están perdiendo? No, todavía no. Todavía no. Estamos empezando en esto. Yo creo que se va a llegar. Creo que además la sociedad tiene que entender que estas cosas son necesarias. Creo que además es bien importante saber que, y en esto creo que sí tenemos que trabajar, que lo que se recaude de las multas van a ser para campañas, para evitar la siniestralidad, que en Uruguay es altísima, por muchos motivos, por muchos motivos, y van a ir atacando uno a uno. No es una causa, ni el alcohol, ni las carreteras en mal estado, ni la gente que no sabe manejar, ni las cubiertas lisas, son todas sumadas. ¿No va a tener un costo político? Porque estamos hablando, por ejemplo, que el público de las motos no paga, por ejemplo. Y bueno, alguno se va a quejar, pero hay una ley, si no la queremos, derogémosla. Lo que no podemos tener son leyes que no se cumplan. Me parece que es una cuestión de educación democrática. Hay una ley, se votó por mayorías, hay que cumplirla. Las mayorías dicen, esto tiene costo político y no estoy dispuesto a aceptarlo, la sacamos. Si está, hay que cumplirla. Ya que lo puso usted sobre la mesa, el tema del alcohol, ¿qué opinión tiene sobre la propuesta de Botana de modificar la tolerancia a cero? Yo creo que cuando llegamos a cero y la gente empieza a tener una cultura de saber que si se toma, no se puede manejar, cuando... Siempre cuento que me reúno, me reunía, ahora que somos veteranos, nos cuidamos más, todos los últimos jueves de cada mes con mis compañeros del liceo, y bueno, ahí va uno, maneja y no toma, toma cero. Y si no van en Uber o en taxi o en lo que sea, pero no toman. Y mis hijos, los amigos de mis hijos, si tienen un casamiento importante donde saben que va a terminar con un tiroteo complicado, van en una van, se cuidan. Entonces, eso me parece que ya está entrando en la cultura y me parece que volver al cero tres es un retroceso. Yo soy partidario de seguir como está. ¿El Banco de Seguros tiene números a propósito de la incidencia del alcohol en accidentes de tránsito? No, no tenemos números por una cuestión bastante sencilla. No se hace alcoholemia en los accidentes, se hace solamente cuando hay lesiones físicas. En un accidente uno choca y está todo bien, no viene alguien con el respirómetro. Y si son accidentes graves tampoco alcanza. Si son accidentes graves se los llevan al hospital. Eso alimenta la idea del subregistro que veníamos manejando en otro momento. Eso seguro. Hay un subregistro del alcohol. Y además se evita uno de los argumentos que dicen las compañías aseguradoras quieren cero para no pagar los siniestros. Eso lo dijo el senador Botana que propone subir al cero tres. Botana es muy amigo mío, tiene muchas ideas muy buenas y comparto con él unas cuantas. En esta no la comparto y además no es así. Las compañías de seguro no ganamos nada con esto porque no se hace la pirometría. O sea, es cierto que no es un subregistro. Si cada choque viniera a hacer el tema sabríamos exactamente pero ese era un porcentaje mínimo de los accidentes donde hay pirometría. Claro. Ahora, el gobierno actual, el propio presidente de la calle en campaña dijo que tenía la intención de subirlo y de hecho en la coalición no solo Botana también el ministro de transporte el ministro de ganadería o sea han hablado de la posibilidad Ustedes me preguntan a mí yo le digo lo que yo pienso ¿Y el partido Colorado en general? Habrá de todo No lo analizaron como partido Esto no es una posición de partido esto es ni siquiera era una posición del Banco de Seguros es una posición personal después que yo hablé de esto en la sesión siguiente de directorio estuvimos conversando y concordamos en que estaba bien mantener la situación como estaba el directorio pero tampoco es una opinión digamos formal es lo que yo creo y creo que las aseguradoras estamos defendiendo esa posición Y usted en su opinión personal o sea en su opinión personal y política o sea el planteo de que se pierde que la industria pierde por algo que no compensa que no vale la pena como es el tema me refiero a la industria de los vinos por ejemplo que es el gran argumento de Botana Yo creo que han puesto yo creo que se ha puesto a la industria del vino como la excusa por este tema yo no creo que haya cambiado mucho pero además y la cerveza y los importadores de whisky y todas las demás bebidas que hay en realidad serían todas no el vino porque parece que el vino es el culpable de que queramos aumentar al 0,3% no a mí no a mí me parece que esta no es la única causa de los accidentes ni siquiera la principal causa de los accidentes pero es una de las causas de los accidentes ¿Cuál es la principal? No el error humano pero si uno está alcoholizado obviamente hay un mayor margen de error es una de las causas seguro yo les decía hace un rato tenemos que atacarlas todas y esta es una ya está no es una modificación que hay que hacer estamos en el 0 yo mantendría el 0 ¿es de alguna forma un error político por parte de Botana que impulsan plantearlo? yo creo que nunca es un error político cuando uno defiende las cosas en las que cree Botana cree que hay que subir al 0,3% y me parece bien que lo defienda con entusiasmo y con calor y con cariño yo creo que hay que mantenerlo y lo digo ¿no hay otras prioridades ahora más importantes que volver a debatir esto en la situación en la que estamos ahora de pandemia de crisis económica? siempre hay prioridades más importantes el otro día me felicitaban a mí porque hace 10 años presenté un proyecto de portabilidad numérica que es el tema este sale en octubre bueno, ahora salió y todo el mundo dice Puebo, Pepe bueno, cuando lo presenté me decían no hay cosas más importantes siempre hay cosas más importantes estamos hablando de vidas humanas igual, es distinto el tema pero digo siempre hay cosas más importantes bueno, si estamos hablando de vidas humanas no hay cosas más importantes la pregunta era ¿no hay cosas más importantes? no, si estamos hablando de vidas humanas no hay cosas más importantes hay una posición intermedia que la ha dicho por ejemplo el intendente de Canelona y Zamandú Fao Zamandú Fao Zamandú Orsi que sostiene que es como va por un camino intermedio es decir de 0 a 0,3 pongamos una multa y no saquemos la libreta es decir rebajar la gravedad para el que incurre a mí en diputada Menifuri también lo ponía es decir mantiene el 0 es decir está mal señores no se puede tomar está bien si tenés más de uno bueno el trabajo comunitario es grave es un peligro estás con un arma en la mano sin saber manejarla pero sí puede ser una multa de tanto yo no tengo inconveniente en que se discuta eso yo creo que está bueno la cultura que hay hoy que la gente sabe que si toma no puede manejar está bien me parece que pasar al 0,3 es de una copita a la otra es una invitación dale tomate una y salí que no pasa nada no sirve para atrás no sirve para atrás no y además tomás una no tomás dos pero aparte como uno controla que no se pasa del 0,3 uno uno se está tomando antes de manejar como sabés si te pasaste o no te pasaste del 0,3 un amigo griego que lo quería mucho y se murió que siempre me decía le gustaba tomar whisky y el whisky me decía un vaso es poco dos está bien tres es poco le cambio de tema la federación uruguaya de la salud recientemente a través del dirigente Jorge Bermúdez se quejaron de que el banco no estaba pagando a los trabajadores que estaban en cuarentena preventiva y que no se les estaba pagando como no está ocurriendo no nos pagamos porque no lo tenemos que pagar en realidad lo dijo Bermúdez si si me parece bien lo que lo ha dicho me parece puede decir lo que quiera no 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 está bien capaz que me había confundido yo pero no 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 digo que no lo diga no no digo que no que no está en la ley en realidad cuando uno está enfermo y no puede ir a trabajar el que le cubre eso es el banco de previsión social cuando uno tiene una enfermedad profesional y el banco de previsión social paga un porcentaje de lo que gana cuando uno tiene una enfermedad profesional el que paga es el banco de seguro del estado y le paga el 100% de lo que gana el COVID no estaba entre las enfermedades profesionales que el banco cubría cuando empieza esta crisis yo todavía no era presidente pero se sabía que iba a asumir me llamó el presidente saliente me dice Pepe anda vos a la reunión porque yo estoy yéndome fuimos a la reunión con el ministro con Mieres y con Salinas y empezamos a decir bueno estamos dispuestos a cubrirlo si no hay inconveniente a quien le cubrimos vamos a cubrir a los que tengan la enfermedad no a los que tienen cuarentena tienen que tener enfermedad profesional y la enfermedad profesional es una enfermedad que se agarran o sea que uno adquiere trabajando con enfermos de coronavirus es decir tiene que pasar dos cosas nos tienen que avisar el lugar donde trabajen que la persona tiene coronavirus y que la enfermedad la obtuvo trabajando con pacientes de coronavirus y ahí nosotros pagamos eso es enfermedad profesional el otro no es enfermedad el que está en cuarentena preventiva está en cuarentena preventiva ese lo cubrirá el BPS no nosotros y la ley en eso es absolutamente clara yo trabajé en la ley tenemos tres días metidos para sacar la mejor ley posible así que Bermúdez en eso no tiene razón yo he tenido una reunión con Bermúdez les dije señores cualquier cosa que necesiten me llaman yo no tengo ningún inconveniente si tienen alguna duda la analizamos pero nos vamos a pagar lo que nos dice la ley eso lo paga el BPS y quienes están en cuarentena preventiva por trabajar con pacientes o si no están enfermos no deberían no se les debería pagar porque en definitiva les paga el BPS les paga el BPS menos del la cuarentena preventiva la cuarentena preventiva si la persona se enferma pagamos nosotros si no, no si no se enferma no tiene enfermedad profesional bien o sea si da positivo a esa persona que estuvo en contacto con un positivo ahí sí el banco de seguros ahí el banco de seguros cubre cubre hay que verlo en esa empresa también el tema del BPS si las cuarentenas preventivas se cubren siempre yo del banco de seguros le puedo hablar con cierta propiedad ya del BPS un poco menos José Morin Valle muchas gracias por acompañarnos un placer un placer gracias buena jornada vamos